El Cardenal José Humberto Quintero El Cardenal José Humberto Quintero Cuya acción, cuyo trabajo, cuyo celo pastoral Permitió tener la vida parroquial que aquí ha crecido Y también las instalaciones de este complejo parroquial Distintos párrocos han pasado por esta comunidad desde entonces Y hoy les tengo una gran sorpresa Con extraordinaria satisfacción me dirijo a ustedes Mis muy queridos y recordados fieles de la comunidad De Nuestra Señora de la Criada del Cobre De la Arquidiosis de Caracas En el jubileo de los 50 años de la fundación de la parroquia Para todos ustedes mi cariño, mis oraciones Y quiero invitarlos a unirnos en oración Por la pronta beatificación del siervo de Dios Monseñor Eduardo Bosa Masvidal Mentor y fundador de la Misión Católica Cubana en Venezuela Primer párroco Y su sucesor, Jorge García Cuenca Primer párroco de esa comunidad de la calidad del cobre en Santa Paula Para el Padre Paco, actual rector de la misión Y párroco de la comunidad de Nuestra Señora de la Criada del Cobre Mi amistad y mis sentimientos de solidaridad Como hace 40 años teníamos de que fuimos compañeros de seminario Para todo mi bendición E imploro la protección de María Santísima de la Caridad En ese hermosísimo título de la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Del amor para que nos inunde a todos Y que nuestras relaciones interpersonales Siéntense fundamenten en el amor y en la paz Para todos mi bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oren por mí y yo oro por ustedes Con mucha alegría me uno al júbilo de esta parroquia tan querida Para manifestar el recuerdo cariñoso que tengo De los años que compartí con ustedes Recuerdo la cantidad de bodas que teníamos los sábados Las seis misas distribuidas en los domingos a todas horas Con la misa de ocho que era la misa de mayor concurrencia Ocho de la noche Y por supuesto la comunidad participativa, alegre, colaboradora Que hizo posible que lleváramos a cabo una labor pastoral bastante enriquecedora Pues que la Virgen de la Caridad del Cobre interceda ante Dios por todos ustedes Para que sigan siendo una parroquia de vanguardia Y puedan muchísimas personas que visitan esa parroquia Experimentar el gozo del encuentro con Jesucristo resucitado Que Dios los bendiga y muchos años de realizaciones pastorales Amigos de Venezuela, desde la parroquia Santa Paula de la Caridad del Cobre Muchos de vosotros cuando decidí venir a España me dijiste Sale en hora oportuna Un mal consejo que me disteis Porque anhelo siempre a Venezuela Allí he partado, ha pasado tres cuartas partes de mi vida En un mundo de amabilidad, de respeto, de cercanía, de honda religiosidad popular En España, en Europa, tenemos lo necesario para llenar el estómago de caprichos Y para satisfacer otras muchas necesidades Cubierta la salud y hasta la muerte Pero, como siempre digo a mis feligreses En este mundo que fue evangelizador de tantos pueblos Hay para llenar el estómago y satisfacer caprichos Pero la mente y el corazón con frecuencia los tenemos vacíos Por eso anhelo esa profundidad que vosotros tenéis Esa honda religiosidad popular Y anhelo un día volver a Venezuela Para sentarme con vosotros en el botiquín O la cantina de la iglesia de la Caridad del Cobre Para compartir un oloroso café Y en esta casa herencia paterna Tiene las puertas abiertas Para que cualquiera de vosotros que venga Pueda tomar conmigo en este porche Un vino que aquí se produce mucho y de calidad Os bendiga a todos Paz y bien Doy gracias a la Santísima Trinidad Por permitirme hoy saludarles y felicitarles Con ocasión de las bodas de oro de la parroquia Ustedes son una muy buena comunidad Lo puedo afirmar por experiencia propia Y con sincero agradecimiento Por otra parte Al Padre Francisco le conozco desde el seminario Y sé que es también una buena persona En consecuencia Cuando una buena comunidad Se encuentra con un buen párroco Necesariamente llega a ser Una excelente comunidad cristiana Para gloria de Dios Por eso nosotros estamos dispuestos A orar A apoyar Y a seguir Al Cardenal Baltasar Porras A quien el Santo Padre Ha querido colocar como pastor En nuestra iglesia local En este día importante Suplicamos Al amor de la caridad del cobre Que nos cubra con su manto Que cubra con su manto A nuestras familias A nuestros hijos Y a nuestros nietos Que interceda por ellos Para que puedan crecer Como cristianos audaces Capaces de proclamar Que Jesús Está vivo En cualquier lugar Donde se encuentren En este día El Espíritu Santo Permita que sus vidas Se llenen de alegría Y de luz Haciéndoles capaces De transmitirlas A toda persona Con quien hoy se encuentren Hermanos Que alegría Recibir este mensaje Entrañable De los sacerdotes Que han ejercido La cura pastoral De esta comunidad Parroquiana Y junto a ellos No podemos dejar De mencionar A Monseñor Bosa Masvidal Quien estuvo En los orígenes De la creación De la parroquia Y fue Alma De la misión Católica Cubana En nuestro país En Venezuela Igualmente No podemos Tampoco Olvidarnos De Monseñor Henry William Padilla Quien partió Al cielo Al encuentro De Dios Siendo párroco De esta comunidad 11 meses Duró su labor En la que se ganó El cariño El aprecio El corazón De los Feligreses Muchos proyectos Teníamos Señor Y esperamos Que Dios Nos siga Animando Y bendiciendo A todos Para que esos proyectos Y muchos más En una iglesia Sinodal En una iglesia En misión En salida Podamos seguir Haciendo crecer Nuestra parroquia Dios los bendiga Felicitaciones Por estas bodas De hoy De hoy No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!